Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este vídeo vamos a hablar de cómo se puede iniciar sesión en Wells Fargo cuenta de préstamo. Así que sin perder mucho tiempo vamos a entrar directamente en el vídeo. Así que en primer lugar todo lo que necesita hacer es ir a un navegador web de su preferencia y escriba la URL www.wellfargo como una vez que lo escriba en que será redirigido a su página de inicio donde se puede encontrar el signo en el botón. Para iniciar sesión en la cuenta de préstamo Wells Fargo solo tiene que iniciar sesión en la cuenta principal de Wells Fargo. Así que ahora después de hacer clic en firmar en solo tiene que introducir su nombre de usuario que se utilizó para crear la cuenta de Wells Fargo. Después de que haya terminado de escribir su nombre de usuario todo lo que necesita hacer es escribir la contraseña de su cuenta. Así que una vez que las dos credenciales se llenan todo lo que necesita hacer es hacer clic en la opción de inicio de sesión. Así que una vez que se hace se iniciará sesión en su cuenta de préstamo Wells Fargo. Espero que hayas encontrado este vídeo útil así que no se olvide de golpear ese botón de suscripción y nos dan un pulgar hacia arriba. Estaremos de vuelta con estos vídeos informativos. Gracias por vernos.